Gloria a Dios Hola, hola, sí, sí, bueno, ey, 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 hola Hola, sí, un, dos, tres, gloria a Dios Ey, uno Hola, hola, sí Ey, sí, hola Sí Ey, ey, sí Hola, sí Hola Hermanos, buenas tardes ¿Dónde está el pueblo de Dios? Católicos unidos en el Espíritu ¿Dónde están aquellos hermanos que hoy abrimos nuestro corazón Para que el Espíritu Santo de Dios nos sorprenda? Levante sus manos Y regálele un fuerte aplauso a la razón por la cual Usted y yo estamos aquí en este lugar Al Espíritu Santo de Dios Al que nos llena de su gracia y de su fortaleza Al que hace nuevas todas las cosas Y yo le voy a invitar, vamos a iniciar esta tarde de bendición Colóquese de pie y antes de empezar a cantar Antes de empezar a glorificar a aquel que es bueno y misericordioso Vamos juntos en un mismo corazón Y en un mismo sentir A clamar al cielo Por aquella fuerza que renueva nuestros corazones El libro de los hechos de los apóstoles En el capítulo 2 nos dice Estaban todos reunidos en el mismo lugar Y de repente Un ruido Como un viento fuerte Llenó aquel lugar Estaban todos reunidos En el mismo lugar Dos mil años después Lo que pasó En el aposento alto En este lugar Nosotros Junto con María Clamamos al cielo Por la fuerza Por el poder Por el amor Entre el Padre y el Hijo Iniciamos Este Pentecostés 2017 Levantando nuestras manos Al cielo Y diciendo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y llénanos De tu gracia De tu amor Y de tu ternura Ahora coloca tu mano Sobre el hombro De la persona Que está a tu lado E iniciamos Diciendo Orándolos unos Por los otros Decimos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Porque tú y yo Hemos venido A este lugar A alabar al Señor Porque tú y yo Hemos venido A este lugar A glorificar Aquel Que nos da vida Aquel que alegra Nuestros corazones Juntos Reconozcamos La razón Que nos convoca Y nos une En esta tarde Tú Has venido aquí A adorarle a Él Has venido aquí Alabar a tu Señor Has venido aquí Bienvenido aquí Bienvenido seas hoy Has venido aquí Has venido aquí A cantar A cantar a tu Señor Has venido aquí Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Has venido aquí Has venido aquí Alabar a tu Señor Alabar a tu Señor Dilo Has venido Has venido aquí Bienvenido seas hoy Señor hemos venido A adorarte A bendecirte Y a glorificarte Hemos venido Señor A gozarnos en ti Hemos venido aquí Hemos venido aquí Hemos venido Señor A decirte Que te amamos Ábrele Ábrele tu corazón A ver las palmitas arriba Has venido aquí Alabar a tu Señor Has venido aquí Bienvenido seas hoy Bienvenido seas hoy Ahora lo hacemos Ahora lo hacemos con alegría Has venido aquí A cantar A cantar a tu Señor Has venido aquí Has venido aquí Ábrele Ábrele tu corazón A ver esa palmitas arriba Pa Pa Arriba Pa Sonríe 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 Has venido aquí A amar a tu Señor Has venido aquí Bienvenido Bienvenido seas hoy Has venido aquí A cantar A cantar a tu Señor Has venido aquí Ábrele 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 Tu corazón Yo quiero invitar A todas Las mujeres Que están aquí ¿Dónde están Las mujeres? Mujeres Van a cantarle A los hombres Este canto Que dice Has venido aquí Alabar a tu Señor Has venido aquí Bienvenido seas hoy Mujeres Que se escuchen Que se escuchen al cielo Mujeres Que se escuchen al cielo Has venido aquí Has venido aquí Ábrele tu corazón Mujeres Última vez Has venido aquí Alabar a tu Señor Has venido aquí Bienvenido seas hoy ¿Dónde están ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Los hombres Le decimos a las mujeres Has venido aquí Alabar a tu Señor Has venido aquí A cantar a tu Señor Lo decimos Has venido aquí Alabar a tu Señor Has venido aquí Bienvenida Bienvenida seas hoy ¡Hombres! Has venido aquí A cantar a tu Señor Has venido aquí Ábrele tu corazón Manizales Manizales es una iglesia De jóvenes ¿Dónde están los jóvenes De Manizales? Los jóvenes Le cantan a los adultos Esa canción Que dice Has venido aquí Alabar a tu Señor Has venido aquí Bienvenido seas hoy Has venido aquí A cantar a tu Señor Has venido aquí Ábrele tu corazón Ahora vamos a terminar Este momento de bienvenida Mire a la persona Que está a su lado Sin asustarse En la persona Que está a su lado Está el rostro de Jesús En algunos más desfigurado Que en otros Pero en todos está Y le va a decir Hermano Bienvenido Y le va a regalar Un abrazo En el nombre del Señor Y le va a cantar Esta canción Que dice Alabar a tu Señor Has venido aquí Bienvenido Y le va a cantar Y le va a cantar Y le va a cantar Bienvenido sea Bienvenido sea hoy Esta tarde Que se escuche En el cielo Yo quiero invitarle Yo quiero invitarle Para que sonría Por favor sonría Usted no es la persona Más linda Que yo haya visto En mi vida Pero cuando sonríe Se ve Extraordinariamente precioso Extraordinariamente preciosa Así que sonría Porque esta tarde Es tarde de fiesta Es tarde de Espíritu Santo Es tarde de gozo Es tarde de Pentecostés Regálele una sonrisa A la persona Que está a su lado Y dígale Dios te bendiga Pero con una sonrisa Y con esta sonrisa Y con esta alegría Declaramos Que al Espíritu Santo De Dios Le alabamos Y le glorificamos En esta tarde Muy bien Vamos a ver si Recuerdan esta canción Que dice El Espíritu de Dios Me transformó Mi corazón De gozo llenó A ver conmigo El Espíritu de Dios Me transformó Mi corazón De gozo llenó Va a voltear Con el que está enseguida Que tiene cara de difunto Perdón El hermano que está enseguida Y le va a decir Vive Vive Voltee con el de la derecha Dígale vive Alcanza a tocar Cuatro hermanos Cuatro difuntos Listo El Espíritu de Dios Me transformó Mi corazón De gozo llenó Vive 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 Muy bien Vamos a hacerlo Con mucha alegría Estamos listos Vamos con las palmas El Espíritu de Dios Me transformó Palmas arriba El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Me transformó Y mi corazón De gozo llenó El Espíritu de Dios Me transformó Y mi corazón De gozo llenó Vive 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 ¡Fuerte Vive! ¡Fuerte! Vive! ¡Fuerte! Vive ¡Fuerte! Guapara Vive, vive, aleluya, aleluya. Yo creo que podemos hacerlo un poquitico más rápido y así las personas que están enfermas de artritis en esta tarde se sanan. Vamos a ponerle un poquito más de ritmo, un poquito más rápido y recuerden que cuando diga vive, mueva a la persona que está a su lado. Incluso aquella que parece obligada porque él vive en nuestros corazones. ¡El Espíritu de Dios me transformó! ¡El Espíritu de Dios me transformó! ¡Mi corazón me consuelve en Dios! Vive, 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 aleluya, aleluya. ¡Guapapá, guapapará! 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 ¡Regale un fuerte aplauso al Señor! Le voy a invitar ahora para que diga conmigo, diga conmigo. Señor, yo quiero todos los días de mi vida estar conectado con tu gracia, conectado con tu amor, conectado con tu misericordia. Hermanos, en Bentecostés, estamos conectados con el cielo. Padre, vamos a invitar a unos jóvenes de ITER que se hagan a su lado para que ayuden a hacer la coreografía. Así que atentos y vamos a conectarnos con el cielo. ¿Listo, padre? Ahí se los dejo, son suyos, ok. Vamos a mirarlo, colóquense de pie. Pero lo vamos a cantar todo. ¡Listo! Es así dice. Cuando la tristeza se ha marchado y tu vida, y tu vida hoy has cambiado. Cuando la tristeza se ha marchado y tu vida, y tu vida hoy has cambiado. Ya ha llegado la luz, ya ha llegado la luz, cantamos, danzamos, dígalo. Cantamos, danzamos, alzamos nuestras manos, gritamos que estamos. Cuando la tristeza se ha marchado y tu vida, y tu vida hoy has cambiado. Ya ha llegado la luz, ya ha llegado la luz. Cantamos, danzamos, alzamos, cantamos, danzamos, alzamos nuestras manos, gritamos que estamos. Conectados con el cielo, conectados con Dios. Cantemos juntos, cantemos juntos para el Señor. Conectados con el cielo, conectados con Dios. Conectados con Dios, cantemos juntos, dígalo. Cantemos juntos para el Señor. Ustedes, conectados, dígalo fuerte, va. Conectados con el cielo, con Dios, conectados con Dios. Cantemos juntos, cantemos juntos para el Señor. A ver, padre, evalúelos por lado, por grado. Todavía falta, todavía falta ver con mayor alegría y cuando diga cantemos juntos, salte, salte un poquito, salte un poquito, así baja el almuerzo. Conectados con el cielo, conectados con Dios. Cantemos juntos, cantemos juntos para el Señor. Conectados con Dios. A ver, vamos a cantarlo más fuerte. Conectados. Conectados con el cielo, con Dios. Conectados con Dios. Cantemos juntos, cantemos juntos para el Señor. Conectados con Dios. Conectados con Dios. Conectados con Dios. Conectados con Dios. Cantemos juntos, cantemos juntos para el Señor. Ahora sí vamos a armarlo. La palmita arriba, dígalo. Arriba la palmita. Conectados con Dios. Conectados con Dios. Conectados con Dios. Conectados con Dios Cantemos juntos Para el Señor Conectados con el cielo Conectados con Dios Cantemos juntos Para el Señor ¿Y dónde están las mujeres? A ver, la palmitita arriba Va, va, arriba Cuando la tristeza Dígalo, va Cuando La tristeza La tristeza se ha marchado Y tu vida hoy has cambiado Y ha llegado la luz Cuando la tristeza se ha marchado Cuando Fuerte La tristeza se ha marchado Y tu vida hoy has cambiado Y ha llegado la luz Cantamos, danzamos, alzamos Cantamos, danzamos, alzamos nuestras manos Gritamos que estamos conectados con el cielo Conectados con Dios Cantemos juntos Para el Señor Conectados con el cielo Conectados con Dios Cantemos juntos Conectados con el cielo Conectados con el cielo Cantemos juntos Cantemos juntos Para el Señor Conectados con el cielo Conectados con Dios Cantemos juntos Para el Señor Porque estamos conectados con el cielo Por eso tú y yo nos alegramos En esta fiesta de Pentecostés Porque el Señor Ha tomado la iniciativa De amarnos Y preparamos nuestro corazón Para la celebración eucarística Para encontrarnos cara a cara Con aquel Que nos ama desde la eternidad Pero invitamos A la reina del cielo A la bonita A la estrella del mar A que ore junto con nosotros Todos a una voz decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Porque la fiesta Más importante De los cristianos Inicia en este momento Nuestro corazón se alegra Cantamos para aquel Que nos convoca Que nos reúne Cantamos para el Señor De la gloria Échale María Échale María Un poquitico de amor A la candela Échale fuego A la candela María Que el fuego no se puede apagar Pequeña Pequeña mujer Diciéndole que sí Al coqueteo del padre En su barriga Creciendo está el Señor Sería sustento del amor Échale María Un poquitico de amor Un poquitico de amor A la candela Échale fuego a la candela María Que el fuego no se puede apagar Mujer fiel Mujer fiel y compasiva Mujer fiel y compasiva Con José Le regaló su ternura Ella quizás con sus manos Le enseñó A Jesucristo la vi Díselo Échale María Un poquitico de amor Un poquitico de amor A la candela Échale fuego A la candela María Que el fuego no se puede apagar Hogar fortuna Del pueblo del amor Nos enseñó a conservarlo Ella quizás con sus manos Le enseñó A Jesucristo la vida Échale María A la reina del cielo A la bonita A María de Pentecostés A ella Le damos un fuerte aplauso Échale María Un poquitico de amor A la candela Échale fuego A la candela María Que el fuego no se puede apagar Échale María Échale María Un poquitico de amor A la candela Échale fuego A la candela María Que el fuego no se puede apagar Échale fuego a la candela Échale fuego a la candela María María Que el fuego no se puede apagar María María estrella del mar María la bonita María la que siempre está En silencio y con amor Intercede por nosotros Nos alegramos contigo María En esta fiesta de Pentecostés Nos alegramos contigo María Alegramos nuestro corazón Alegramos nuestro ser Y hoy junto contigo Celebramos al dueño de la vida Al sol que no conoce el ocaso Al rey de reyes Al señor de señores A Jesucristo el señor Échale María Un poquitico de amor A la candela Échale fuego a la candela María Que el fuego no se puede apagar Échale María Un poquitico de amor A la candela Échale fuego a la candela María Que el fuego no se puede apagar Las palmas Siempre son signos de alegría Va con las palmas Va, 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 va Porque estamos llenos de alegría Porque es tarde de gozo Porque es tarde de Pentecostés Porque una es la iglesia Una es nuestra fe Un solo bautismo Unidos con María Alabamos al rey de la gloria Échale un poquitico de amor A la candela Échale fuego a la candela María Que el fuego no se puede apagar Échale María Un poquitico de amor Un poquitico de amor A la candela Échale fuego a la candela María Que el fuego no se puede apagar Un aplauso para la Virgen Levante sus manos al cielo Levante sus manos al cielo Y prepare su corazón Para la fiesta más importante Y la más grande de los cristianos Donde el mismo Dios Se hace presente en este altar Con sus manos arriba Y con su corazón lleno de alegría Cantamos el canto de entrada A esta fiesta A este banquete de amor Y de misericordia Con sus manos arriba Piense en aquel Que le ha dado la vida Piense en Jesús Y dígale ahí donde está Señor En esta tarde Yo quiero recibirte Quiero amarte con todas las fuerzas De mi corazón Hoy me alegro Señor Y me sorprendo De saber que estás cerca De saber que estás aquí Y te pedimos por eso Señor Así preparando nuestro corazón Que nos des la fe La fe que tuvo María La fe del sí Que no se debilitó Ante las dificultades El sí Que permitió que estuviera De pie al lado de la cruz Regálame una fe de aventura Regálame Señor Una fe firme y fuerte Una fe dulce Una fe Como la de la madre del cielo Una fe como la tuya María Que siempre Siempre dijo sí Que se abandonó En el proyecto de Dios Y permitió Que la historia De la salvación Empezara de una manera nueva Con ese sí Que hubiese pasado Si hubiese dicho Que no O ignorado O dilatado El anuncio De tu ángel De amor En cambio Creyó En tu palabra Y se hizo tu esclava En un acto perfecto Y de fe Y hoy Quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino De la cruz Dame la fe Dame la fe Señor La fe de María Para decirte sí O sí O sí Sin medida Dame la fe Dame la fe Señor Señor La fe de María Porque no queremos Desfallecer En los momentos difíciles Porque no queremos Desfallecer Cuando el viento Es contrario En mi vida Danos la fe De María Señor Aunque traspasaron Con una espada Su corazón Su alma Lloró El dolor De sus heridas A los pies Del madero Se quedó Y hoy Ella es Nuestra reina Y señora Y tú nos Incorporas A tu eterna Familia De amor Y hoy En tu amor Quiero permanecer Mostrado a tus pies Es lo único Que un día Llevaré Dame la fe De María Dame la fe Señor La fe de María La fe de María Para decirte sí Para renunciar a mí Y entregarte Mi vida ¿Qué tal si le dices Al Señor Ahí donde estás Señor Dame un corazón Noble Y fuerte Como el de la reina Del cielo Haz mi corazón Señor Un poco más dócil A tu querer Y a tu voluntad Enséñame A vivir en fe Enséñame A alegrarme En los momentos Difíciles Enséñame A no desesperarme Cuando llegue La tempestad Enséñame A estar firme Enséñame A creer Cuando todo Me indique Que no debo creer Como María Señor Humilde Humilde Pero alegre Ahora Ahora Junto con María Decimos Decimos Que Dios es grande Diga conmigo Dios Es Grande Y así Celebramos E iniciamos La celebración La celebración De la Santa Eucaristía Donde el Señor El Rey de la Gloria Nos convoca Y se une con nosotros Dios es grande Un aplauso también Para Monseñor Gonzalo Restrepo Nuestro Arzobispo Un aplauso fuerte Dios es Dios es Dios es Dios es Vamos a cantarlo Con la palmita Arriba Vamos todos Con las palmas Dios es grande Fuerte Majestuoso A ver esa palmita Arriba Para el Señor Dios es Grande Vamos a cantarle Dios es Grande Hilo fuerte Dios es Grande Fuerte Dios es Fuerte Majestuoso Es nuestro Dios Dios es Grande Hilo Dios es Grande Fuerte Dios es Fuerte Majestuoso Es nuestro Dios La palmita Arriba Hilo Dios es Grande Dios es Grande Fuerte Mi Dios es Fuerte Maestuoso Es nuestro Dios Mi Dios es todo para mí Fuerte Mi Dios es todo para mí Sin Él no, no, no sé vivir Sin Él no, no, no sé vivir Toda mi vida le pertenece Solo a Él Toda mi vida le pertenece Solo a Él Toda mi vida le pertenece Toda mi vida le pertenece Solo a Él Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios. Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios. Dios es todo para mí, sin Él no sé vivir, toda mi vida le pertenece, solo a Él. Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios. Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios. ¡Un aplauso para Jesucristo! Sean todos bienvenidos.